Pero si lo digo yo, soy una vesta vieja. Por favor, tomen conciencia. Mirá, mirá. Sí, sí, lo veo, lo veo. Mirá. Totalmente. Si ahí no hay nada para barrer, está ahora. Está con el agua potable, sale un huevo. Y el día que se termina, mueren todos. Sin agua no viven nada. Totalmente. Mirá, mirá lo que... Pero todos. Totalmente. Tomen conciencia, están en otra. Yo estuve siempre de acuerdo con eso. Sí, pero hay que decirlo, porque si no, lo digo yo. Soy una vieja para el argentino, mujer y vieja no sirve. No, no, no creo. Sí, el argentino, la vieja, no, no. Yo lo estuve en psicoanálisis con un... Y sí, tienen esa cosa, no. Pero no importa eso. Lo que importa es que cuídemelo. Para que vivamos todos, sobre todo los chiquitos que están naciendo, son los que más van a sufrir. Si se termina el agua, van a quedar truncos. Bueno, señora, un placer haberla conocido. Le deseo buen día. Buena vida. Y vos también, buena vida. Muchas gracias. ¿A qué signos sos empezando? Tauro. Ah, sos mi opuesto complementario. Yo soy escorpiano. Tenemos mala fama. Pero las escorpianas, hace poco me enteré. Gritamos a veces porque aguantamos, aguantamos, aguantamos. Por favor, despierte. Se trata de pertenecer. No es cierto. Mirá que lindo que soy. Sí. Hacé algo porque no se dan cuenta. Haré lo que pueda. Claro, pero sabés que contagiemos. Hay un documental que le va a encantar, señora. Se llama SED. SED. Sí. Invasión gota a gota se llama. Es sobre el agua. Le va a encantar, le va a fascinar. Habla de todo lo que usted quiere hablar. Pero viste. Es más, habla de la invasión del acuífero guaraní. Un reservorio de agua potable natural que es de toda Latinoamérica. Que es de Argentina, Paraguay. Tiene, está en la frontera. Le va a encantar. Recuerde, SED. Invasión gota a gota. Gracias. Le tengo un buen día. Gracias a usted por alegrarme la mañana. Pero hagamos entre, despertemos a todos estos que están... Ah, en ese video vos decís que hay figuras. Sí, sí, sí. Sí, hay todo un documental sobre el agua potable. Y la gente recibe ese documental. Sí, sí. Además, cada vez que alguien lo ve, lo puede reenviar a otra persona por mail. Ya estamos aportando algo. Que tenga un buen día. Igualmente. Yo le voy diciendo a la gente, viste. Por lo menos mi granito lo voy poniendo. Desde luego. Porque están dormidos, están, viste. Desde luego. Sí, suele suceder. Creo que los duermen. Sí. Sí. La religión y la TV son el opio de los pueblos. Yo me crié con las monjas. Desde los 10 años. Y estuve con las monjas hasta los 35. Pero estaba por cómoda. Porque como no tenía padres, entonces me sentía protegida. Tal cual. Pero después me compré el departamento y hay que luchar con el portero que es criminal, que ya se llegó a dos. Tal cual. Que me levanto a esta hora por el portero. Pero él ya se está levantando temprano y sé que se compró un auto. Así que no sería nada raro. Porque viven para lo material. Se creen que por tener auto... Sí, bueno, está forzada la sociedad hacia eso. Es una sociedad de competencia y es una sociedad de supervivencia donde el que no tiene no sobrevive. Está forzado todo así, lamentablemente. Para cambiar la cabeza hay que tener un proyecto alternativo realmente competitivo que dé la posibilidad de cambiar la cabeza. No es solamente... A veces uno sabe lo que está mal, pero no alcanza con eso. Hace falta algo más. Espera. Espera.